Pero miren que, ¿qué sucede con la Eva que está en María? La Eva que está en María busca la salvación del alma, está protegiendo al ser humano para que se salve, pero no necesariamente para que se convierta frente de mis ojos mientras yo esté vivo. No, esas son condiciones temporales, es buscar milagros, porque dicen, pero ¿cuándo será? Me va a morir y no voy a ver esto. Entonces, ¿es que usted cree que se va a morir? Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Cierto? ¿Usted se imagina la contradicción que es eso? Cuando se habla de la... si usted verdaderamente está preocupada por la conversión de su marido, entonces usted está hablando desde el alma de su marido, ¿cierto? Entonces, si usted está esperando que se lo conviertan rapidito a poder disfrutarlo aquí en la tierra, ¿está? Es buscando disfrutar la humanidad de su marido, pero no la salvación del alma de su marido. Porque si usted se está sacrificando en vida para que se salve su marido, entonces usted lo que está diciendo es, aunque no vea en la vida terrenal que tú vas a salvar esta alma de mi marido, mi vida entera, te la entrego para que se salve, ¿cierto? Y sabe que en el momento de la muerte de su marido, que nunca le puso cuidado a nada del Dios de su boca, va a estar paraíso en sus oraciones. Ahí va a estar parado. Y por esas oraciones va a poder abrazarse a la luz. Obviamente que va a quedar un poco chamuscada, pero... Va a oler a carbón por mucho tiempo, pero va a quedar salvado, ¿cierto? Entonces, nosotros buscamos la salvación del alma. Nosotros no buscamos la salvación del cuerpo. El cuerpo es un instrumento temporal. Entonces, no puede uno pensar de que las oraciones de la conversión de nuestros seres queridos son para verlas ahora, porque entonces negaríamos de que nosotros no morimos. Porque si nosotros no morimos porque creemos en Cristo, y Cristo nos resucita en el último día, ¿cierto? No es mi último juicio, porque la gente piensa cuando dice, yo te resucitaré en el último día. Piensan que ese día es el último juicio. Dios no habla así. Si fuera en el último juicio del día, lo voy a resucitar en el último juicio, ¿cierto? Lo resucitaré en el último día. ¿Cuándo es? Cuando acaba este tiempo terrenal y se encuentra con Jesús, no muere, no muere. Queda resucitado en el Señor. Ahora, hay otro proceso para el encuentro de la juicio final, que es el encuentro cuando el Señor nos da el cuerpo perfecto y seremos juzgados de nuevo todos, inclusive aquellos que ya están condenados. Por eso San Pablo, en 6 Corintios 3, creo que es, nunca me gusta citar así, pero creo que es así. Dice San Pablo que, dice que nosotros juzgaremos a los ángeles caídos, nosotros, los que lleguemos a la gloria de Dios. Entonces, des en cuenta que en ese encuentro con Jesús, que no morimos, está la respuesta a la Eva que reza y que no se confunde con las cosas temporales. Mire que la Eva, la Eva de hoy, que salió del ayuno, tiene más capacidad para vivir en fe que el hombre. El hombre es más realista, más perrenal. Y dice, momentico acá, bajemos el volumen a todas estas oraciones y todo este llanto, porque esto no está funcionando, cada día estamos más quebrados y cada día hay más rosarios en esta casa, ¿cierto? Aquí hay algo que no funciona. Entre más reza, más me va a mí. Dice, claro, porque es que tú eres un ladrón, por eso no te funcionan las cosas y te están dañando los negocios, ¿cierto? Por impuro, por deshonesto, porque se acuesta con la secretaria y claro, entre más rezo yo, más se le daña todo, porque está haciendo todo con el diablo, ¿cierto? Y el diablo ya no puede acercarse como se acercaba antes y ya no le funcionan las cosas igual, ¿no? Pero cuando el hombre es honesto y es dócil y se arrepiente y acude a Eva, la Eva que terminó el ayuno, se une y todo empieza a funcionar en la voluntad de Dios. De repente le quita todo lo que tenía porque a lo mejor todo lo que tenía lo consiguió con el diablo, ¿cierto? No necesariamente robándoselo, pero de pronto es un producto de su vanidad lo que tenía. De pronto es un producto de la vanidad de sus antepasados, de los cuales doleró. Yo no sé cuántos misterios hay detrás, pero una cosa que yo le puedo contar, el que entra en gracia de Dios en una verdadera conversión es transformado y se le transforma hasta la camisa. Seguro que sí. Usted empieza a ver, cuando una persona empieza a convertirse, empieza a mirar el clóset de reojo y dice, ¡uy! ¡Oh! Dice, pero no es capaz de regalar eso, ¿cierto? Ahí lo tiene. Y le sacan las de coquitos y le da la minifalda, las de cocos, ¿cierto? Y al hombre le hace coquitos, esas cosas de oro, esos terremotos de manconas, ya lo que tiene ahí. Y todo eso empieza a ser de cocos desde el clóset, pero usted por dentro empieza a pensar, ¡uy! Esto me empieza a pesar, ¿cierto? Esto empieza a ser difícil de vestir. Esto empieza a ser difícil de cargar. Y es el proceso de ese encuentro con la fe, el encuentro con esa transformación. Y el Señor le transforma hasta la ropa interior, tenga la seguridad. Entonces, por eso, le transforma hasta las uñas, las uñas. Esas uñas que antes eran negras, de pronto se las pone blancas, ¿cierto? Las pone naturales. Entonces, miren que nosotros encontramos en esa redención de Cristo la transformación total y radical de la criatura. Por esa razón, hoy en día, para mí ya no es una mínima que la iglesia está llena de mujeres. Para mí es una alegría de que la mujer esté ya fuera del ayuno. Gracias a Dios por eso. Y por el otro lado, la oración mía es para que Adán regrese, ¿cierto? Para que Adán entre y para que Adán llegue al ayuno porque el Señor le da la posibilidad de dejar de ayunar. Si entrega las cosas terrenales. Porque el hombre, Adán está ayunando no de las cosas terrenales. Adán está en ayuno de la fe. Eso es lo peor, en ayuno de la fe. No quiere entrar a lo intangible porque no lo acepta. Entonces, cuando el hombre entra a la iglesia, se enciende como una llama. Se enciende encendido. Y por eso se complementa con María y se encuentran María y José. Eso es, el encuentro de la Sagrada Familia. Ese es el nombre de la iglesia. Y hoy honramos esa presencia de San José en un día tan especial como este. De ese patriarca, patrono de la iglesia, patrono de la labor, patrono de la buena muerte. Y el padre putativo de Jesús y nuestro también. Porque él es un padre putativo terrenal para todos nosotros. Porque es el padre silencioso, amoroso, incondicional. El que siempre ayuda, el que huye a tiempo con el hijo. Para que no se lo coma la perpiente. Ese es el padre. Entonces, en San José, en este momento encontramos a la Dan que realmente comprendió a Eva. A la nueva Eva. Porque la cuidó y la aceptó tal y como era en el misterio del Espíritu Santo. En esa concepción de ese misterioso hijo que llega sin que él hubiera intervenido. Entonces, ese es el hombre que entra a la iglesia en el perfecto ayuno, pero ya no en el ayuno de la indiferencia y ese, ¿cómo se llama?, escepticismo de las cosas de Dios. No en el ayuno de Dios, sino en el ayuno de su propio amor, o sea, en el ayuno humano.